Desde una iniciativa personal, sobre todo, estoy organizando lo que son talleres de alimentación saludable más que nada para dar respuesta a lo que conversábamos recién fuera de cámara a esta tendencia que está habiendo de alimentación saludable más que nada, si uno por ahí lo ve en personas de la familia, por una necesidad de salud antes era quizás para cuidarse, para estar en forma o adelgazar pero hoy en día esa tendencia se está transformando en una cuestión patológica una cuestión de salud, entonces para dar una ayuda a todas esas personas que están con esa situación, muchas veces de repente les prohíben la harina les prohíben tal cosa y ya no saben qué cocinar entonces con esa idea, para dar solución un poco a eso es que armamos esta propuesta para San Carlos y la zona Exacto, ¿cuáles son esos cambios de hábito en relación a la alimentación que uno puede ir haciendo de a poco, incorporando qué tipo de productos? Mirá, bueno, eso depende de lo que uno quiera, digamos, a lo que uno quiera acercarse lo que vamos a recomendar en los talleres o lo que orientamos es por ejemplo la sabia combinación porque de repente uno piensa que se está alimentando bien o se está cuidando, pero hace una combinación por ahí no tan positiva para el cuerpo entonces el cuerpo mismo a veces genera un rechazo y ese rechazo muchas veces se da como un empacho lo que uno conoce comúnmente como un empacho una indigestión, un dolor de panza, hinchazón y a veces uno dice, bueno, me cayó mal tal cosa pero a veces es por la mala combinación como por ejemplo una mala combinación que es muy común la papa con la carne y el huevo uno por ejemplo hace, no sé, un pastel de papa que es muy común y le pone las tres cosas, le pone papa, le pone carne y le pone huevo y de repente si uno presta atención cuando come eso se da cuenta que a lo mejor no le cae bien es riquísimo, una de las combinaciones más ricas una milanesa con papa frita pero el efecto que causa en el organismo a veces no es el correcto si es que uno quiere tener un buen estado lógicamente es riquísimo y uno lo disfruta cuando lo come pero ahí depende la elección de cada persona ¿En este taller vas a enseñar a cocinar? Sí, la idea es que sea teórico y práctico, dinámico lo que lo hicimos digamos es plantearlo en tres módulos el primero de los módulos como es el introductorio y es la primera vez que lo damos aquí en San Carlos la idea es que las personas que asistan se puedan llevar una orientación del por qué comer saludable entonces es como hacer una nivelación a las personas que ya se están cuidando y de repente que entiendan o comprendan por qué alimentarse de tal manera y para las personas que están interesadas en poder cambiar esos hábitos entonces por ejemplo en la introducción vemos conceptos como la alimentación la nutrición, qué es el alimento y cómo hacer esa combinación ¿Y después los subsiguientes, los talleres? ¿Cuántos en total son? ¿Son tres? Sí, la primera etapa que hicimos digamos como una prueba piloto son tres talleres en donde buscamos hacer más que nada una introducción ahora ahí vamos a estar pendientes de las inquietudes que tenga la ciudadanía, las personas que asistan o bueno los que tengan algún interés y podemos seguir planteando otros como por ejemplo no sé hoy en día la tendencia vegana hay mucha gente que busca transformarse en vegano porque bueno se da cuenta que a lo mejor la carne no les hace o ya no les gusta como antes o cualquier digamos propósito entonces dejan de comer carne y sus derivados y no saben cómo reemplazar eso entonces por ejemplo la introducción de quesos veganos leches vegetales, etc. sí, esas son otras alternativas que por ahí se pueden ir dando Exacto, lo mismo con quienes digamos van adoptando lo que es lo vegetariano Claro, sí, también, la idea es hacer un variador ahora por ejemplo los talleres de estos días son más que nada orientados a lo vegetariano o a la sabia combinación de alimentos y también cómo incorporar alimentos que sirvan para que el cuerpo responda a las exigencias que uno le pone hoy en día los ritmos de vida de hoy uno sabe no son como los de antes todo el mundo trabaja más de 8 horas y el cuerpo a veces no responde y si uno se va al inicio de todo eso no responde porque hay una mala alimentación por eso es muy común hoy en día que se le dé a uno suplementos alimenticios suplementos vitamínicos porque quiere decir que en el fondo uno no se alimenta bien antes uno no necesitaba de eso nuestros abuelos por ejemplo si uno se remonta antes difícilmente consumían suplementos dietarios complejo B, vitamina C, etc. porque la alimentación que tenían les proveía eso entonces la idea que planteamos en esta primera etapa es eso tratar de volver, de adaptar nuestros hábitos alimenticios para que uno pueda mejorar su salud bien, ¿dónde se van a hacer los talleres? ¿dónde se van a realizar? ¿qué días? ¿en qué horarios? vamos a reiterar bueno, en esta primera etapa como decíamos son tres talleres o tres módulos se va a realizar en el centro integral Yangti que se encuentra por Scalabrini-Ortiz 426 si no mal recuerdo el que no va al primero sí o sí puede ir a los otros o no tienen que participar de los tres no son correlativos sí, lo que sí cada uno tiene una temática distinta así que el que no participe se va a perder de repente esa parte pero bueno, quizás en algún otro momento lo podemos dar pero por ejemplo el primer módulo lo que vamos a ver como decía recién es una introducción a la vida saludable o a la alimentación saludable sobre todo en el segundo módulo algo respondiendo también a algunas inquietudes que por ahí conversando con gente me iban planteando es un día ideal o sea, una alimentación ideal para un día cómo arrancar el día con un buen desayuno cómo hacer un buen almuerzo cómo hacer una cena, una merienda qué consumir en eso y algunas estrategias para estos tiempos en que uno no tiene tiempo comidas rápidas digamos claro y en realidad cómo hacerlo ágil y al tercero sí es comida rápida pero saludable pero saludable, claro exacto Emi, para finalizar estuviste en otros países estuviste viajando esto seguramente posibilita que uno vaya capacitándose viendo otros mundos otros productos también que poder consumir claro, sí digamos que me atreví a esto volcando todo una serie de conocimientos que fui adquiriendo en varios años bueno, no sé mi profesión es ser chef y además siempre me interesó la parte medioambiental y la parte de la salud y en todo este tiempo fui haciendo capacitaciones en Centroamérica en Venezuela en Colombia y estos últimos años estuve en Chile donde estuve trabajando con productores orgánicos estuve en contacto con nutricionistas y demás médicos naturistas igual también entonces fui haciendo una recopilación de conocimientos podríamos decir y es lo que estamos tratando de volcar ahora en estos talleres ¡Gracias!